jornada tranquilísima en las bolsas europeas tan tranquila que a estas horas todos los índices cotizan prácticamente planos con signo mixto eso sí caídas moderadísimas en el ibex 35 que sigue por debajo de los 10.600 puntos en los 10.540 puntos aproximadamente prácticamente no ha cambiado nada respecto ayer está la resaca de esos anuncios de banco santander aunque hoy banco santander está también muy tranquilo con caídas del 0 6 por ciento y dentro del ibex 35 tampoco hay que destacar movimientos importantes en ningún valor a excepción podemos decir de a vertis que esta mañana subía algo más de un 2 por ciento por las especulaciones en torno a una posible contra opa aunque no hay nada confirmado y a estas horas está subiendo alrededor de un 1 7 por ciento dentro del mercado continuo tampoco destaca ningún título en concreto y mucha tranquilidad en el ámbito de datos macroeconómicos hoy se han publicado los pmi servicios correspondientes al mes de junio que en general han salido mejores de lo esperado a excepción del reino unido y de italia y la referencia más importante del día llegará ya con las bolsas europeas cerradas a las 8 de la tarde hora española y serán esas actas de la última reunión de la reserva federal en la cual se subieron los tipos de interés por segunda vez en lo que va de año a estas horas los futuros americanos están cotizando prácticamente también planos con signo mixto y eso sí un día más vuelve a destacar el nasdaq en negativo con caídas en el futuro del nasdaq del 0 24 por ciento en estos momentos poco más que decir en los mercados a estas horas mucha tranquilidad fue fiesta ayer en wall street hoy vuelve a cotizar con normalidad fue semi fiesta antes de ayer y es posible que esa sensación de festividad se traslade a toda la semana hoy todo apunta que va a ser una jornada de transición vamos a ver si se confirma